3, 2, 1, ¡Cómbate! Entra, sale, entra, sale, igualito, muy parejo, están parejando, Alejandro Alagora recupera el tiempo perdido y sale rápidamente, vamos a ver qué tal, arma la segunda, el segundo piso de esta torre, llamada torre de varios pisos. ¿Por qué se llama así, eh? Porque tiene más de uno, jefe. Está muy bien. Le toca la campana, ambos, dale el chino. Así. Uy, me estoy preocupando porque ahorita viene la china, ojalá el fantasma no le quite el agua a la piscina, jefe. El cucú. Sí, el cucú. El cucú va a pelear esta semana, ¿no? Así, cucú, pelear la próxima semana. Abrazo para Pantera Segarra, espectacular. Panterita, se le extraña. Se le extraña la Pantera Segarra. Porque no hay nadie en su puesto. Sí, pues, ha dejado solo, vacío el espacio. Caparazo para el equipo verde, de verdad, este fin de semana. ¿Cuándo pelea, jefe, el sábado, me imagino, no? La pelea es el sábado, señor. La transmisión va a ser por ATB. Indudablemente, señor. Nos ha garantizado el triunfo, Pantera Segarra, y estamos segurísimos que va a ser así. Oiga, señor, y a las 8 de la noche, ¿qué no se va a perder usted? La avenida Perú, que la verdad, está buenísima hoy en su segundo día. Ay, 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 todo lo que va a pasar. Caparazo para el equipo verde. Imágenes de combate también en la telenovela, en la teleserie, perdón. Yo también participo, señora. Así, también participo, jefe. Así. Y recordemos que una telenovela tiene fin, esta teleserie no tiene fin. Y todo con la coyuntura del Perú, jefe, todo lo que ha sucedido en el día a día. Oye, ¿me puede repetir eso, por favor? Uy, se le cae la torre al equipo rojo. Recuerden que este sábado combate en Satipo y el domingo en Pichanaki. No se lo pueden perder todo el elenco de combate. Satipo y Pichanaki, sábado y domingo respectivamente. Alguien le movió los vasitos a la china, aparece con cupo nuevamente. Ahora acá la campana en el equipo verde. Cuidado, chinita, le están moviendo los vasos. Le mueven la pieza, le mueven el clavo. Le mueven las llantas, le mueven los vasos. Creo que sus vasos tienen agua, inclusive. Dios santo. Uno para Estefano Toso, que está armando la ante penúltima. Delante, por último, Piso. Muy bien. Campanazo para el equipo rojo. Muy bien, no sé si procede a este reclamo, jefe. ¿Qué reclamo, señor? El capitán del equipo verde me dice que Mario Ribarren no está con la ropa adecuada para esta prueba. La ropa de delfines es el único que no se ha cambiado. No sé si es un reclamo válido o no. Igual, se lo comunico para ganar tiempo en caso de que haya que hacer eso. Se va por el penúltimo Piso, Alejandra Baigorria. Ante penúltimo, Mario Ribarren. Entra, Nico. Ah, no, no es Nico, es Israel. Israel le puede dar la victoria en todos los equipos verdes. Coloca con mucha calma el último Piso. ¡Tapanazo! Esa prueba la gana el equipo verde. El equipo verde. A ver.